¡Seludos a todos irakundos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y estamos en otra ruleta de ahora, me ha tocado Ari Así que vamos a jugar con ella, este no objeto no estaba mal, lo probé el otro día, como iniciación y tal, no estaba mal Así que vamos a volver a empezar con él, da regeneración de mana, un poco de AP creo Sí, está mal, vida, es como una Doran, se llama Orbe del Guardian pero es como un anillo de Doran en muchos sentidos Así que, mal no está, Dios, que se me va la cámara, Liz, que se me va un poco Se nota que es la primera partida del día La primera partida del día debería jugarla contra bots o algo porque no estoy a lo que tengo que estar A la 20 torretas ¡Vamos, Ari! ¡Jo! Y le voy a la torreta Te ha quedado muy bonito Azir pero no te ha servido de una mierda hacer eso Tú verás Bonito quedado, no lo vamos a negar Pero tengo que notar a la vida de mucho Y si te doy ¡Jo! Como esquivan Es un galio de full AP, ¿verdad? Lo va a serlo, ¿a que sí? Bueno, poco a poco ¿Se tirará? ¿No se tirará? No Hace bastante que no cojo a este personaje Ya digo, la última vez que la cogí No, la última no La anterior a esa Hace 427 millones de años Recuerdo que me pegué una fedeada No fue muy normal Bueno, tenemos que esperar hasta que nuestra Katarina llegue a nivel 6 y eso Y se vuelva ya rematadamente absurda Cuidado que se os va Se os va, se os fue Se le fue He estado bastante en la vinete Que a alguien se le había ido mucho Fuck the hell Podría lanzarme Pero no El siguiente hechizo me cura Así que se le da una Q Cuando tengáis la pasiva de Aries Lo mejor es gastarla en una Q Porque es lo que más os puede curar Más que cualquier otra de los otros dos La Q hace bastante daño Y recuperó mucha vida Tiracha, Olaf Se lo ridículo que es Olaf en este mapa Ya me tocó Os acordáis, ¿verdad? Cuidado con la ulti de Galio, sí Ciertamente Se ha reservado algo de mana O podemos lanzar habilidades seguidas También es posible Estás muerto, Corki Eres consciente de ello, ¿verdad? No tengo burst todavía Necesito mucho más AP Para poder burstear a alguien de un combo Pero bueno Calma Tiempo al tiempo Que falso Si no le he dado Según Rito le he dado Pero no le he dado Realmente Pero, ok Estoy muy justi Viri de mana No es como Heimer No es como Heimer Que puedes spamear No es como Heimer Mola Ojalá todas las personas fueran así Es una vacilada muy gorda 5 de oro Eres consciente de que ibas a morir Después de hacer ese tryhard de hada Sobre todo porque no le he apoyado a nadie De su equipo Es como tú eres consciente De que después de eso vas a palmar ¿Verdad? Como yo ahora He intentado tirarle el corazón A Twisted Fate Pero he fallado En fin Vale, vamos a pillarnos Morelo Probablemente Aunque tienen bastante AP Me compensaría bastante la copa Antes que el Morelo Pero por otro lado Tienen un Galio también Realmente me vienen bien los dos Por diferentes motivos ¿Sabéis? Nada, creo que va a ser Morelo Y ya pillaré resistencia mágica En otro lado Ya pillaremos resistencia mágica En otro lado No me da para esto Pillaré un par de botis ¡Cuidado! No se tirará, ¿verdad? ¿Esto era tan loco? Hmm Cabrón Pi, pi, pi Pi, 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 pi Podría try hardear con el ulti Hacer al gusto, ¿sabéis? Pero... Sin visión Es complicadete Has dejado un golpe Y... Como se enganche con un corazón Y os meta todo el combo en la jeta Normalmente con Ari se sube la W ¿Sabéis? Normalmente de segundas Pero creo que voy a subirme el corazón Porque... Como tengo compañeros que también hacen daño Creo que es mejor que estén más tiempo Con el efecto del corazón, ¿sabéis? Más tiempo con el down Antes que que haga yo más daño Creo que es mejor En esta situación en concreto Pero normalmente sería W Aprovechamos nuestro poke ridículo Otras veces nos ha tocado lidiar con el poke de los enemigos Pues ahora es nuestro Buen ulti Que me muero O sea ¿Esto ha sido una potra lo que acaba de ocurrir? Que no me haya rebotado ni una vez el ulti Estando al lado Dios Rito ha querido que viviese Me hacen focus las torres Pero los ultis no Magia No le pillo bien el rango Tío Please No, definitivamente no le pillo bien el rango Pi, 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 pi Ahí ya empieza a pegar Gaze Se te va la cabeza Mucho Y el otro también El otro también Porque no, ¿verdad? Podéis Why not Pi, pi, pi No te contienes ¿Qué haces, pollo? ¡Ja! ¡Ja! El rey básico es súper poderoso ¡Ja! 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 El mayor problema realmente es Heimer Es el que más coñazo va a dar ¿Sabéis? Con las torretitas ¡Dios! Le he metido tanto a una torreta Me atacará mucho Tengo la impresión de que Azir No sabe usar Azir Por eso que está como haciendo malabares Con las habilidades Del palo de, ¿sabéis? De lo pillo la primera vez Y voy a hacer el imbécil Con las habilidades Como quien coge Primero de hacer un Ligi Y no lo va a ser Tengo esa impresión ¿Yo qué sé? Eh, ok ¡Ja, ja, ja! Buen ulti No entiendo para qué Pero vale ¡Dios! Ahora sí me está rebotando ¡Sí, tele! ¡Uy! No, no tengo daño No tenía la Q Vale, ahora ya tenemos esto Ahora ya tenemos esto Poco a poco Venga, un Luden Poco a poco Con calma Necesito daño Por todos lados Ari es un asesino Bueno, una asesina ¿Os imagináis? Es un asesino Es un travesti en realidad Y tiene esa voz Es como Soraka ¡Vamos! ¡Va! Le he matado a la La asesina ¡Anda! ¡Eh! ¡Ja! ¡Eh! ¡Tin, ten, ten, ten! ¡Ja, ja, ja! Me ha tirado una bola ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Ellos también tienen poke Parece que no ¡Ay, Dios! Me ha parecido Que iba a tirar La W así ¡Ah! A lo loco ¿Sabéis? Me ha dado la impresión Miedo me das Porque las dejo un toque Rito, please El Burst de Galio Necesito resistencia mágica ya Tengo que hacer Me avisa Me va faltando Tiempo Vigoriza Vigoriza Vigorizamela Vigoriza 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 Ya, no llego para meterle nada ¡Eh! ¡Se ha dado la golpe! ¡Joder! ¡Vale! Voy a coger una cura Si no os importa Venga, una bruza Y esta también Así Como quien no quiere la cosa Adiós, Catarina ¿Traijardeamos? ¿Qué me decís? Bueno, ya traijardeo Alar Aparentemente Como se acerque alguien Y le pueda meter todo el combo No están a rango nunca, eh Cabrones Están todo el rato aquí No están a rango Creo que podría acercarme una gota más Es mi justo Vale Ok, Corky Estoy intentando aquí ser sutil en el arbusto Y va el Corky ahí Venga Porque puedo Pues nada Dios, el ulti de mierda Ahora sí que me está haciendo focus el ulti Me rebota, me rebota Y en mi culo explota Eh, iba a hacerme esto Pero... Necesito avisar Es que... No Va haciendo falta Sí Hacen un poquito de daño Una gota Vamos, gente ¿Cuánto hacía que no cojo a este personaje? Santo Dios Ti, 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 ti Aunque bueno, es lógico Es imposible coger a todos los personajes ¿Sabéis? Son 120 o por ahí 130 Es imposible jugarlos todos Aunque me gusten Dios Te, ti, ti, ti Un buen flash Vale, tío Joder, Olaf Que cae ese Era mío Pa' mí Y ya Me la llevo yo Estaba Katarina Contaba con Katarina Pa' que hiciera eso Cuidado Que se os va Tengo que jugar un poco más agresivo Es una asesina después de todo, ya sabéis Tengo que jugar más agresivo A veces olvido el rango que tiene Azir Azir nunca ha tenido problemas de rango ¿Sabéis? El problema que tiene Azir ahora mismo Es el daño Que no tiene una mierda Hola, soy Pentarina Quedadme Quedadme Ay Hijo Manguspio, please Vale, a ver ¿Qué podemos cogernos? Tienen resistencia mágica? Tienen un galio Así que supongo que sí Vale Vamos a pillarnos Bastón de vacío Porque con el abisal Con el efecto del abisal No es suficiente Aunque reduzcamos un poquito La resistencia mágica El aura que tiene No llega a tanta distancia En realidad O sea Mirad lo que llega Realmente es O sea Llega Si eres casi melee O sea Otra cosa Es un poco mierda Si eres un personaje de AP melee Como podría ser Yo que sé Un Kasadin O algo así Pues sí Está muy bien Kasadin Diana Pero A nada que tengas algo de rango No te sirve de una mierda Este objeto Si eres un Belkoss Por ejemplo Estás muerta Lo he intentado Pero estás muerta Uy, si te doy Tira bolas Tira bolas Realmente puedo Realmente puedo Pero Si voy a hacer eso Me gustaría saber Que mis compañeros Me van a seguir Vale Ese tercer ulti Ha sido un poco Como que sobraba Como esto Por ejemplo Que acabo de hacer Como que sobraba Tenéis un Heimer Aquí eh Sois conscientes De ello ¿No? No, no Vale Heimer ahí Tiran hacia delante Vale Terminad Dicen así Cuanto va a decir Curiosidad 9-9 Hostia Va mejor que yo Mira que le rebajaron El daño A ese personaje Esto solamente Puede significar Una cosa Que estoy jugando Muy pussy Tengo que jugar Más agresivo Que se me vaya Un poco más la cabeza Creo que en el fondo A vosotros también Os apetece ver eso ¿Verdad? Que se me vaya La cabeza Así que Vamos a hacerlo Venga Tryhardemos No es lo más recomendable Pero bueno Así le da un poco De jugo a la partida Es que si no Vamos a acabar Muy rápido ¿Quién se acaba De hacer una cuadra Por cierto? Twisted Fate Vale Porque puedo Porque puedo Nice Ari Lo he fallado todo Realmente Oye Les ha entretenido Se han cabreado Contigo Porque nadie le hace Focus a Heimer Que raro Debería dejar De imitar A Canekro Maldito Necro Si ya no sube Ni lol Uy Ha cambiado de dirección El último momento De Repenete Como cambia de dirección De Repenete Mala persona Cuidado Radiactivo Man Creo que tenías Que haber saltado Hacia mi Como idea Y Y Y Y me rio Porque soy mala persona No voy a acabar Creo No Salen desafío Pues Trijardeo Creo que no llegaba Con el corazón He tirado flash Y creo que aún así No llegaba Ni con el flash Como veis Calculo muy bien Las distancias Ay dios Bueno pues Hemos jugado con Ari Me gusta porque Este es otro De esos personajes Que no suelen salir Así que mola Ya digo Siempre me salen Los mismos a veces Últimamente Me salen Todo el rato Los mismos personajes Y es como Cuando sale uno Que por fin No suele salir Es como bien Guay Yo que se Haga el chorra o no Es un personaje Que no solemos ver Así que guay Ya digo De hecho la última vez Que la jugué Fue hace Meses Probablemente O sea Wow Y si Creo que he perdido Un poquito El calcular los rangos Creo que estaba Fallándolo todo Así Hablando claramente Es un indicativo De que debería jugar Más al personaje ¿Sabéis? Pero bueno En fin Ya digo Son 120 y pico personajes O 130 No puedo jugarlos todos Realmente no Hay que elegir Que remedio Pero bueno Ari Bien Y eso es todo Querido Siracundo Sin más A disfrutar Dale a like Si te ha gustado El vídeo O suscríbete A mi canal Y si quieres Puedes compartirlo O simplemente Mandarme a cagar Gracias por ver el video Gracias por ver el video